Hace unos días hice un video sobre mis expectativas sobre Piggybook 2 Chapter 12 Pero nunca dije realmente lo que estaba confirmado o no, ya que solamente dije las cosas que quería que pasaran Así que hoy les voy a decir cosas que tienes que tener en cuenta antes de que se estrene el capítulo 12 de Piggybook 2 El capítulo de Piggybook 2 se estrena este 23 de octubre El final se estrena entre las 2 y las 4 MST, eso depende del país Por ejemplo en mi país se estrena entre las 3 y 6 de la tarde, pero en tu país puede ser más temprano o más tarde El capítulo va a estrenarse con 4 finales y el final verdadero se va a estrenar el 30 de octubre Como ustedes sabrán el capítulo de Factory es el único capítulo que tiene 2 emblemas Uno que es el final Savior y otro es el final Survival Para tener estos finales tú tienes que irte al Factory y rescatar a todos los miembros de la TSP Y para tener el final Survival tienes que rescatar entre 0 a 5 miembros Los finales Savior y Survival se cuentan como la última vez que te pasaste Factory Es decir, si ayer yo jugué Factory y me lo pasé con el final Savior Ese será el final que quedará en el resto de la historia Lo sabrás porque verás a Mimi en el resto de los capítulos Pero si yo ayer jugué Factory y me lo pasé en Survival Pues el resto de los capítulos va a ser con Survival Lo sabrás porque no verás a Mimi sino a Pony en la mayoría de las cinemáticas ¿Y cómo funcionará esto en el final verdadero? Si quieres toma captura o no sé para tener una idea Supongamos que tienes el final Savior Y te pasas el capítulo 12 tendrás un final Pero si tú tienes el final Savior Y haces una acción adicional en el capítulo 12 Vas a tener el segundo final Lo mismo pasa pero con Survival Si tú tienes el final Survival y te pasas el capítulo 12 Vas a tener el tercer final Pero si tú tienes el final Survival Y haces esa acción adicional en el capítulo 12 Vas a tener el cuarto final Y el quinto final que es el secreto No sé muy bien cómo va a ser Pero entre Savior y Survival Vamos a tener que hacer un secreto En alguno de los capítulos de Piggy Book 2 Más hacer esa acción adicional en el capítulo 12 Para tener el quinto final Eso para que lo tengan en cuenta Otra cosa que hay que tener en cuenta Es que los servidores de Piggy VIP Están gratis en este momento Y solo van a estar gratis hasta que se estrene el capítulo 12 Así que ve y aprovecha que tienes servidor privado gratis Hasta que Minitune los ponga con Robus otra vez Este capítulo tiene más o menos confirmada 4 skins La primera skin confirmada fue hecha por Tenus Flea Y es una serpiente Esta va a ser una skin que solo estará en la tienda La segunda skin confirmada es la skin de Willow Porque obvio tiene que haber skin de Willow La tercera skin confirmada sería la skin del bot del capítulo 12 Obviamente Y tendría que haber una skin adicional al tener el final verdadero Ya que está una skin por las notas Y otra skin por el final verdadero Luego del estreno del capítulo 12 Más o menos en noviembre Se va a hacer una actualización del modo de construcción Esto fue hecho por uno de los equipos de Minitune Y es un cambio de interfaz entre los colores Aunque no sé eso de que nos sirva en el mapa En el modo de construcción Pero hay otra actualización Otra cosa es que Luego de que salga el capítulo 12 Minitune va a hacer un evento Como el del año pasado Es decir Vamos a participar Vamos a enviar ideas de skins Y Minitune les va a hacer Esta vez habrán 5 ganadores La primera vez que Minitune hizo esto Fue el año pasado Donde ganaron las skins de Badge y de Ghostie Pero en esta ocasión serán 5 Esperemos que gane la tuya Yo participaría si tuviera dibujar Pero pues Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Minitune lleva confirmando Que no hay Book 3 desde hace rato En la primera entrevista que hicieron Minitune confirmó Que no estaba dispuesto a hacer un libro 3 La segunda vez que le preguntaron Dijo lo mismo Y él dijo claramente Que no se sentía en la capacidad física y mental Para hacer un Book 3 Y yo pienso que no es necesario un Book 3 Ya que pues Sería sobre explotar el juego literalmente Recordemos que Intercity va a salir Más o menos entre 5 a 6 meses Así que va a ser el otro año Sin embargo Van a haber otras actualizaciones Por ejemplo En diciembre se va a hacer otro evento Pero de Navidad Se va a agregar otra vez el mapa de Navidad Este capítulo va a contar con créditos Al igual que el final de Plant Y la canción que va a sonar Será compuesta por el famoso compositor Beasley Esta va a ser una canción cantada Y yo espero Que esta canción supere a The Untold Story Y a The Wash Clean in the River Porque Esas dos canciones son oro En serio Ah y no olvides que el evento de Halloween Se acaba el 1 de Noviembre Así que aprovecha Que tienes servidor privado Y que tienes tiempo Y no seas vago Para conseguir el resto de los premios que faltan Y bueno chicos Estas fueron todas las cosas Que hay que tener en cuenta Tal vez me comí una cosa Pero Pues No sé Díganme en la caja de comentarios Si estarán para el estreno del capítulo 12 Yo no me voy a perder ese estreno por nada Porque es el final Y si es el final Vale la pena verlo Bueno chicos No olviden suscribirse Denle like al video Y si tienen alguna idea O quieren que haga otro video Díganme en la caja de comentarios Y bueno Nos vemos hasta la próxima Chao O no esperen O no esperen Un momento No se va Ay Ya se fueron Iba a decir que Tengo otras dos expectativas Primero Jirafi se murió Sigue vivo Y la segunda ¿Quién es el hombre de los minuculares? Porque esa intriga No me va a dejar dormir Si no me lo resuelven Bueno ahora sí Chao